Ando enfocado y la feria está llegando Los envidiosos por mi que sigan hablando No ha sido fácil si supieran de donde empecé Se escucha un dicho que se sufre para merecer Yo seguiré trabajando, los billetes duplicando Nada ha sido regalado, mi trabajo me ha costado Sigo siendo el mismo pero con más mente Y en lo que me muevo tengo los conectes Hoy todo es diferente, armó río que miraba Ahora carga su plebada, se mueve pura blindada Y no es prepotente, al contrario se distingue Por tratar bien a la gente Aunque de carácter fuerte Ya andamos de oro chavalones Bueno, claro A diamantado traigo el cuello bien pesado Doble pistola y también un escar largo Cuerno noringo, un P90 doble cargador Son unas cuantas armas que tengo en mi colección Aquí sigo dobleteando, lo botinando, pisando Un rol es lleno de diamantes, me gusta andar combinado Sigo siendo el mismo pero con billetes Y en lo que me muevo tengo los conectes Hoy todo es diferente, armó río que miraba Ahora carga su plebada, se mueve pura blindada Y no es prepotente, al contrario se distingue Por tratar bien a la gente Aunque es de carácter fuerte Y no es prepotente Ande, 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 ande entre los veintes Ande en busca de billetes Pues quiso cambiar su suerte R, y no nos gusta la escuela Ni tampoco la pobreza Por eso porto pechera Y si nos toca mañana La vida entregarla Me truenan las armas Un beso pa' mi madre Que mi Dios la guarde En las cinco siete Nunca de faltarme Y es que es bonito el dinero Ganarlo y gastarlo Mirando hacia el cielo El humo tirando Voy reflexionando Cuando estaba en cero Y hoy los veo de lejos Esto es Puro CT viejones Y que bonito es el dinero Con pagadito Arriba la mafia De la calle viejón Bailan los diamantes En mi escuadra Y también de la cubana La cosa se ve en la raya R, y no nos gusta la escuela Ni tampoco la pobreza Por eso porto pechera Y si nos toca mañana La vida entregarla Me truenan las armas Un beso pa' mi madre Que Dios me la guarde Y las cinco siete Nunca de faltarme Y es que es bonito el dinero Ganarlo y gastarlo Mirando hacia el cielo El humo tirando Voy reflexionando Cuando andaba en cero Y hoy me ven volando Tu te vas富ให El humo tirado Lo sugement Lo sugement Lo sugement Un seattle Una caravana circulando en Tamaulipas En la tropa del infierno para que lo sepan bien En Nuevo Laredo, cuidan el terreno Más de veinte años que mantienen su poder Cartel CDN, los que mandan en la zona Un equipo bien violentos, acuariados al deber Andan patrullando, el terre cuidando Están a los veinte, los vergasos saben bien Nos miran artillados, bélico el comando Rápidas en vergiza, de siete van blindados No andamos jugando, somos de cuidado Para el que la riegue la tabliza va de ley Aquí nadie se mete, pa' que se la piense No va a estar tan pelada, mandamos en caliente Dos dones cuernos R, pa' todo hay niveles Hierrosa y de sobra por si se llega a ofrecer Bien bélico y puro corrido bélico Puro cárter, mi oso y viejo Propio de bravo, destampado con agallas No la piensan, se arremangan, es como debe de ser Andan laborando, con la mente en blanco Si les doy la orden el diablo hace su quehacer Para hacer relajo no andamos escatimando Aquí sobra papelito para hacer y deshacer Nos desestresamos cuando hay un descanso Creo que se amaritan unos tragos para hacer Nos miran enfiestados, más nunca descuidados Siempre bien pendiente, no somos confiados El puesto me he ganado, porque le he chingado Nada he regalado, desde abajo la perrie Siempre he sido aventado, nunca me ha temblado Me he ganado el respeto, de amigos y contrarios Los huevos no se esconden, en seco pongo el orden Para hacer desorden, aquí traemos con qué Piña larga, corta, si cincuenta va a portar Como militares patrullando la ciudad Es un clicón, de protección Para el viejón, somos de acción Estamos un buen equipo, como todos ya sabrán De dieciséis años a veinticinco de edad Ay ni modo, no se nos rió En el estudio hoy nos gustó La melicada, es nuestro ambiente natural Tras las armas largas, nos dedicamos a cuidar A la plebada, bien artillada toda la organización Radiofrecuencia, códigos claves y demás Para una urgencia, no la pensamos pa' pelear La penitencia, ya del jefe dependerá la situación Con un tablón, damos terror al abusor Y aquí seguimos bien firmes con toda la padriniza mi viejo Y arriba la receta plebada, al tiro Si nos ubican, nos vamos a presentar Aunque por las calles de seguido Nos verán en un fiestón O en un malecón O en un convoy patrullando Bélico el equipo, se los quiero recalcar Como Pancho Villa en la guerra Tiempo atrás, un mini-me Como fusil Y vuelvo aquí a repetir La melicada, es nuestro ambiente natural Las armas largas, nos dedicamos a cuidar A la plebada, bien artillada toda la organización Radiofrecuencias, códigos claves y demás Para una urgencia, no la pensamos pa' pelear La penitencia, ya del jefe dependerá la situación Con un tablón, damos terror al abusor En la lumbre me ha tocado andar A las vacas acumular Me ha promesado a mi fe de niño Que la pobreza yo no quería pisar Y ahora me navego por las calles Aquí controlando toda la ciudad Los azules siempre lamenté Pues sin ellos nadie te ve bien Como dicen la gente Por ahí tanto tienes el seno que vas a valer Y la neta que le batallamos Para que en mi bolsa sean puro de a cien Me critican hasta el día de hoy Pero la neta santo no soy Lo que diga la gente Con un vuelo impresionante voy pa' arriba y sin medida Los billetes por la puerta veo llegar No soy ningún traficante Simplemente me he esforzado para en esta vida llegar a triunfar A mi padre los consejos A mi madre como quiero y a de niño Me supo muy bien cuidar Mi protector va primero Mi San Judas que me cuida Cuando San José yo salgo a ruletear La vida si esta pelada Pero cuando le echas ganas el camino Y las mañas vas a encontrar Van a hablar Cierren la boca